Bueno mi gente, torero, la calle, lunes 6 de mayo, Cali, Colombia. Bueno, yo ahí ves videos que no me gusta hacer, pero hay que hacerlos hermano. Vea, yo denuncié ese pico acá, vea como lo dejaron de bien limpiecito, padre. Denuncié ese lote que está allá, vea, vea como lo dejaron de bien, está limpiecito, todo limpiecito. Así queremos todo, pana, vea, por allá vienen unos patos que están caminando, que son los famosos, ¿no? Vea como está este pedazo de acá. La gente, vengan a limpiarnos esto, padre. Yo fui a que denuncié ese, ¿sí o no? ¿Sí o no? Denuncié, ¿te acuerdas? Denuncié el hueco allá y denuncié este de acá. Nos lo limpiaron, que limpien este pedazo de acá para que se vea hermoso. Entonces, pues, cuando traen a estos manes, estos manes vienen y limpien, a ver si mañana vienen y limpien esto. Ahí está una mascota muerta ahí, weón, moliendo fuego, vea lo que huele fuego, vea, a ver. Que vengan y nos la limpien, weón, que vengan y lo limpien el pedazo. Fíjate. ¿Sí o no? Que lo limpien el pedazo. ¿Vien, papi? No, para que vengan y lo limpien todo esto, aquí para allá la mascota, mirá la mascota muerta. ¿Para que vendrán tú o qué limpiar eso? No, porque esos manes vienen y limpien están muertos y ya los dedos. Pero ahí están hablando, viste, poco, de los aviondos. Ahí va a estar en un topo y no es capaz de traerlo. Hay que traer y... A mí me gusta denunciar y limpiar. Yo pudiera, porque da pesar con la mascota y lo voy a decir, a Jaime, a Pepe, a ver si después lo recoge el animalito, vea, muchacho, ya. Si me tengo que recogerlo, a mí lo recojo y lo boto, porque es que... Que no, ya había hablado. Va a traer un costal, va a traer dos costales y lo boto, o sea, los va. ¿Sí, sabe? Va, va, traiga el costal, pues, y lo bota, moza. Háganle, háganle, yo le doy una liguita, pero no le doy mucha, pero va. Me toca limpiarlo a mí, porque yo no puedo dejar la mascota ahí, ¿sí o no? La mascota ahí para limpiarla, me va a pesar con el animalito. No, el hombre va a botar, háganle, que yo ya le dije al hombre. Hago que la bote, sí o la gente, le doy la liguita ahí. Yo la liguita, me la ve, pobrecita, para mí. Entonces nadie, nadie, fija en esto, ni la mascota, hermano. Imagínese, ayer me murió la mascota mía, la gatita mía. Pues, pucha, me murió ayer, hermano, y eso sí duele. Yo era un animalito, esto, tiraba así en la calle. No, ya le acordé con el hombre, es que estoy corto, papi. Ya acordé con el hombre, entonces ahí le doy una liguita, justo por Cali, hermano. ¿Qué hacemos? Por limpiar la cali. Venga, sí, papi, recójamelo. Y lo tiramos acá, a ver que lo enterramos por ahí. Ahí los dejo porque ya hay ahí para allá, sí. Eso es lo que hace Torero en la calle en Cali, en Colombia. Me tocó traerle al hombre para que me eche una manito ahí. Vamos a recoger ahí. Ya no quiero que vean esto porque ya se nos sale a mí. Pero este soy yo, Torero en la calle, papi. En todos los... Ya, ya, ahí le limpie el palo, para que haga el olor, hágale. Hágalo. Listo, voy a limpiar el perrito. Me van a pesar los animalitos. Como les decía, ayer se me murió un gatito, eso duele. Por lo menos ahí está, aquí tenemos buena sepultura. La gatita de nosotros, a Pili. Bueno, que duele, es un animalito de esos duele también. Todo tiempo, bastantes años con uno. Pero bueno, ahí les dejo. Apóyenme en a mí, Toro en la calle. Vamos a limpiar a Cali como sea. Todo el mundo, ¡eh, Torero! Papi, si queremos sacar esto adelante, nos toca a todos. Toro en la calle, en todas las redes. Estamos re pegados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!